Hay un rincón muy alegre allá en la Montenegrina Sus costumbres campesinas se engalanan los domingos Cuando en las canchas los pingos primeros quieren llegar La fiesta del bollerito no hay con qué comparar La fiesta del coche 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 En tu dulce sueño te suplico De que tú me ames algún día Ayer me hechizaron tu mirada Quiero ser tu dueño querida mía Te imploro comprendas mis plegados Por quererte tanto me deseo Eres tú la diosa de mis antojos Sin ti tierna flor no encuentro consuelo Solo contigo seré feliz Siempre por ti me siento tanto amor Dios quiera un día estaré junto a mí Y no sufrirá más mi corazón Te imploro comprendas mis plegados Por quererte tanto me deseo Eres tú la diosa de mis antojos Sin ti tierna flor no encuentro consuelo Solo contigo seré feliz Siempre por ti me siento tanto amor Dios quiera un día estaré junto a mí Y no sufrirá más mi corazón Dios quiera un día estaré junto a mí Y no sufrirá más mi corazón Y no sufrirá más mi corazón Hoy que mi mente se inclina Quiero glosar con respeto Y dedicar estos versos a estos paseños de ley Mauro Esquivel, Kiko, Abel, Nené Leonardi y Negrillo Son orgullos correntinos que no se deben perder Y no sufrirá más mi corazón 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 Vengo a cantarte mi gran amor Para que sepas cuánto te quiero Y no sufrirá más mi corazón 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 Si un día escuchas esta canción, yo no quiero que te pongas a llorar. Solo piensas que te quise y te quiero, muchachita y que jamás te he de olvidar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!